¿A qué se refiere? Lo que pasa es que, mira, nosotros hemos estado haciendo un esfuerzo tradicional en la universidad y hemos logrado completar varios proyectos en un año. Lo que habíamos proyectado, realizarlo en cuatro años, lo hemos realizado en un año. Y entonces es por una simple razón. Estamos unidos, estamos trabajando y sobre todo comprometidos. Y entonces en esta ruta, por supuesto, ¿qué es lo que necesita nuestro Estado? A nosotros nos lastiman mucho como universitarios que haya tanta desigualdad. Y entonces estamos planteándonos, por ejemplo, hacer un primer proyecto donde la universidad haga foros, sirva, ¿no? Con otras instituciones del Estado, con la empresa privada, con las organizaciones sociales incluso y ofrecerle desde nuestra modestia una propuesta para que se puedan replantear las cosas. No podemos seguir siendo los mayores productores de inmigrantes, ¿no? En el Estado, que es algo que lastima mucho, todas las familias de nosotros. Tenemos gente en Estados Unidos, tenemos gente en los Estados, y entonces se requiere, por la geografía de nuestro Estado, tener otro pensamiento de construcción, de construcción del mismo Estado. Y esa es nuestra propuesta ahora, la vamos a terminar en unos meses más para que quienes quieran participar a ello, la universidad será obviamente un árbitro y presentárselas a los que vayan a representar en el futuro. El dato que daba de que solo la mitad de las diferencias vivimos en el Estado, por falta de seguridad, no es un dato para nadie. No, es un dato en el que tenemos que reflexionar todos. ¿Por qué el 50% de la población está fuera del Estado? Y que hay inmigrantes desplazados, exiliados, ¿no? Y obviamente porque se han dejado de hacer bien las cosas. Hay Estados donde tiene cero migración, como Yucatán, ¿no? Primer lugar en seguridad. Porque, por ejemplo, muchos Estados que han estado haciendo la tarea, la gente que nos conduce, y hoy yo les decía hace un año que habría que ayudar al gobernador a hacer las cosas bien, incluso todos los partidos, porque todos tienen parte de responsabilidad que conducen, tanto en el Congreso, en los municipios, a nivel federal, el país. Y por eso nos preocupa. Nosotros, ahí está la muestra, no es que lo diga el rector, pero ahí está la muestra de los indicadores, ¿no? Que hace un año ustedes también dieron cuenta, principalmente, al tema de las niñas en la universidad. Hoy, de las muertes de los jóvenes universitarios fuera, hoy hemos reducido a cero este tipo de riñas, de peleas entre los muchachos. ¿Por qué? Porque se han establecido los programas, las estrategias necesarias para que estos jóvenes puedan convivir armónicamente, ¿no? Porque un dato importante es que el 60% de estos jóvenes vienen de familias desintegradas. Y por eso, obviamente, si hay que nos atienda a los orientes, y hasta les dé cariño, pues los muchachos, la naturaleza, son rebeldes. Pero se pueden hacer bien las cosas. Y en esa ruta estamos. Y hoy, bueno, pues, nosotros estaremos culminando un proceso importante, ahora que nos evalúe, el día martes, para ver si podemos lograr entrar al Jumens y tengamos otro dato, otro dato, este, un dato digno, como, bueno, necesita la Universidad Autónoma de Guerra. ¿Qué hay algo más importante en el término del Estado y los partidos? Bueno, pues, yo no he visto que tengamos alguna fortaleza en específico. Ahora, ¿qué te puedo decir? Se ha dedicado a la reconstrucción, ¿no? Pues, dicen los lluviosos, mojados, en un arranque, porque iba bien, señor gobernador, en algunas políticas públicas, y vienen estos fenómenos naturales y nos colocan otra vez en el último lugar, en un rezago, ¿no? Con una brecha muy amplia de marginación que nos dejaron estos fenómenos naturales. Afortunadamente, se ha ido avanzando en varias cosas, ¿no? Algunos programas federales han funcionado bien y algunos estatales están dominando, ¿no? Pero la parte de la cultura pega en la parte de reconstrucción del tejido social. Eso ayuda mucho. Si una gente está, de alguna manera, haciendo deporte, viendo teatro, escribiendo, escuchando poesía, leyendo poesía, eso une a las familias. Por citar un caso, ¿no? Los programas sociales también están avanzando, pero aún así, yo creo que necesita de un esfuerzo mayor, no del que tenemos, de un esfuerzo del doble que tenemos. Necesitan de unidad, de la unidad de todos, de ahí que se unan todos los partidos, y que se unan en Servilia Guerrero, porque mira, Guerrero tiene muchos años en la historia y necesita ya que pensemos en él. Nosotros nos unimos como universidad y la universidad se está transformando. No es lo óptimo, porque no tenemos un trato digno, pero es lo que hemos podido hacer, pero gracias al talento de todos y al esfuerzo de todos. Así que, bonito domingo. Muchas gracias. Gracias.